Los partidarios del matrimonio homosexual se anotaron un triunfo en California y lo celebraron en calles y plazas. El juez federal de distrito, Buck Walker, determinó que la prohibición a los matrimonios entre personas del mismo sexo, aprobada por los electores en un referéndum en 2008, es ilegal. Este es un paso muy bueno para nosotros, algo que hemos estado esperando desde hace bastante tiempo y solo me voy a sentir bien cuando hayamos concluido totalmente y vamos a seguir adelante. El juez federal estimó que un referéndum no puede denegar a los gays y lesbianas el derecho a casarse porque no existe base racional para el hecho de que la Proposición 8 pueda apartar a un grupo de mujeres y hombres gays denegándoles licencias de matrimonio. Y añadió que de hecho hay evidencias de que la Proposición 8 establecería en la Constitución de California que las parejas de sexos opuestos son superiores a las del mismo sexo. Este juicio no se limitó a exponer una lógica falsa que envolvía los valores fundamentales de la libertad estadounidense y la justicia, sino que confirmó la idea de que la grandeza de este país reside en la capacidad de cada generación de ampliar el alcance de esa libertad para profundizar la noción de libertad y fortalecer el principio mismo de justicia. Los opositores de las uniones del mismo sexo anunciaron que no se quedarán de brazos cruzados y apelarán la decisión con la intención de que el Tribunal Federal Supremo, máxima autoridad judicial del país y última instancia en la decisión sobre las leyes, sea el que decida sobre el asunto de forma definitiva y aplicable a todos los estados a lo largo y ancho de la nación. Es difícil hablar de lo que va a suceder, pero todo lo que este juez decidió va a ser apelado y en última instancia el Tribunal Supremo en los próximos años nos dirá finalmente cuáles son las reglas. La última en aprobar el matrimonio gay en Estados Unidos fue la capital federal, Washington D.C. en enero. En el país, cinco estados ofrecen uniones homosexuales, Massachusetts, Connecticut, Iowa, Vermont y Maine. Nueva York reconoce además los matrimonios gays oficiados en otros estados. A pesar del fallo favorable a las parejas del mismo sexo, los matrimonios gays no serán reautorizados inmediatamente en California hasta que se resuelvan las apelaciones que ya se presentaron y sin duda el caso será atendido por la Suprema Corte de Justicia el año próximo o en 2012, dándole solución final a un tema de por sí controversial que lleva muchos años de debate en el país. Gracias.